El Congreso de la República busca adquirir 316 teléfonos celulares, un grupo adicional de dispositivos, a los 130 teléfonos requeridos el 29 de diciembre pasado. Según el documento que plantea las bases del concurso público para la contratación del servicio, estos celulares serán usados para que los congresistas sean más eficientes en su labor. Mantener una comunicación inalámbrica entre los funcionarios y colaboradores del servicio parlamentario para la toma de decisiones y el cumplimiento oportuno de sus funciones y actividades. Sumados los dos grupos de teléfonos, para este 2024, los congresistas tendrán un total de 446 celulares para ellos y sus trabajadores. La pregunta es, ¿para qué los padres de la patria necesitan los teléfonos? José Chevasco, exoficial mayor del Congreso, explica que desde iniciada la pandemia se hacen estos requerimientos. El primer grupo de teléfonos para los congresistas de diciembre es un aparato exclusivamente que les permite solo marcar asistencia y votar. No pueden conversar. No está hecho para conversar, porque es un software especial. Los propios funcionarios técnicos del Congreso elaboran este software. Los otros teléfonos sí están hechos, como cualquier teléfono que ahora es común y corriente, ¿no? Un smartphone. Por eso quizás son los dos tipos de órdenes del servicio. Los términos de referencia para la contratación de este servicio especifican las características mínimas de estos dispositivos. Bandas de frecuencia o tecnología 4G y 5G. Cámara principal integrada mínimo 50 megapíxeles. Memoria interna mínimo 126 GB. Memoria RAM 8 GB mínimo. Tamaño de pantalla 6.1 pulgadas. El analista parlamentario explicó que esta elevada cantidad de teléfonos se debe a la creación de nuevas bancadas y comisiones especiales que exigen contratar a más trabajadores y, por tanto, aumentan los gastos. El problema del Congreso radica de forma estructural por la cantidad de empleados que tiene hoy el Parlamento. 12 bancadas, más oficinas, más personal, más teléfonos. Creación de comisiones investigadoras y especiales, más personal, más oficinas, más teléfonos. Por determinados congresistas y grupos que a la larga se descomponen, se diseminan y hacen que el Parlamento funcione dentro de esa dinámica. Esa es la realidad del Congreso. La necesidad de requerir celulares para marcar asistencia y votar surgió durante la pandemia. Chevasco recuerda que estos dispositivos fueron necesarios para los plenos virtuales. El primero de ellos ocurrido el 7 de mayo del 2020. El sistema de votación se implementa en el Congreso a raíz de un pedido, recuerdo claramente, del congresista Arón Espinosa. Y él es el que hace por primera vez que se instituya el uso de estas plataformas virtuales para las intervenciones vía virtual en época de pandemia. Tras esta denuncia, el Congreso de la República emitió un comunicado donde señala que el requerimiento de los 316 celulares no se trata de una compra, sino de un alquiler, además de que todas las instituciones del Estado cuentan con ese servicio. Los equipos celulares serán usados por un periodo de 24 meses o 730 días calendarios.